Amigos y amigas, es un gran honor en la gala cultural, como les comentaba al inicio de esta edición de Cita Cultural, recibir al viceministro de Patrimonio Cultural, el arquitecto Gamal Michelén. Los recibíamos, a nuestro querido invitado y a todos ustedes, con Vicente García, este joven compositor de trascendencia internacional, nos interpretaba Carmesí, dedicada al arquitecto Gamal Michelén. Debo ofrecer algunos datos del arquitecto Gamal Michelén, arquitecto egresado en el 1980 de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, doctor en Humanidades, mención Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, en España. Ha realizado cursos de paisajismo, de urbanismo, de museografía, conservación de monumentos y entre los cargos que podemos resaltar en el haber y en la trayectoria académica del arquitecto Gamal Michelén, actual viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de nuestro país, están miembro fundador de los congresos Erwin Walter Palma, director de la Galería de Arte Guernica, vicepresidente de la Ópera de las Américas, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad OIM, ha sido director del Departamento de Historia del Arte y profesor en la prestigiosa Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, también profesor de diseño en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, consejero en Cultura en la oficina del Departamento del Estado de Libre Asociado de Puerto Rico, donde residió y viceministro de Cultura de la República Dominicana. Ha dictado numerosas conferencias y se mantiene participando en congresos, conferencias internacionales y autor de varios artículos para los periódicos Listín Diario, Hoy, El Siglo y la revista Arquitecto. Desde el año 2002, profesor de Historia de Arte, ¿verdad arquitecto? Todavía es profesor de Historia de Arte. No, ya, ahora mismo no. Ahora mismo, bueno, abandonó la docencia. No, no, tengo cursos privados con un grupo ya de hace como 15 años. Pero actualmente es viceministro de Patrimonio Cultural y ha estado en el Consejo Directivo y digamos asesor y imbuido dentro de la organización de la 29ª edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales. Es un gran honor que haya aceptado esta invitación vía Zoom para Cita Cultural, para la Gala Cultural, arquitecto, encantada. Igual, Yanela, y gracias por la dedicatoria al principio de la música. Mire, arquitecto, ¿qué es una Bienal? ¿Qué es una Bienal? No todo el mundo maneja el término Bienal y cuál es la trascendencia que tienen los pueblos que tienen Bienales como tan famosas y fundacionales como la de Venecia, por ejemplo, que data de 1500 y pico. No, no, 1895. 1895, la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo, o de la Habana, Cuba también, que son Bienales internacionales que se han posicionado como lugares y espacios de encuentro entre los artistas visuales. Mira, me encanta la pregunta y has dado en el clavo en algo. Fíjate, la Bienal nace en Venecia, 1895, y la palabra Bienal es elemental, se celebra cada dos años, que lo que aspiramos es que eso no se interrumpa nunca, no pase por accidentes, porque esta es una gran fiesta cultural. Ahora, te quiero dar un dato de la importancia de la Bienal para nosotros, en nuestro país. Tuvimos Bienal en 1942. Uno de los motores de eso fue un gran intelectual, que curiosamente estudió filosofía y medicina en la Sorbona de París, y regresó en 1939, que es Rafael Díaz Nici, un gran intelectual, un gestor cultural, pero él echa a un lado la medicina y se dedica a trabajar la cultura. Él es el que promueve que se haga nuestra primera Bienal en el 42. ¿Y qué significado tiene eso? El referente es la de Venecia, del 95, siglo XIX. Pero yo creo que tú sepas, a lo mejor lo sabes, tú mencionaste la Bienal de Sao Paulo, importantísima. ¿Tú sabes cuándo fue la primera Bienal de Sao Paulo? 1951, nueve años después que nosotros. ¿Tú sabes cuándo fue la primera Bienal de París? Hablar de París es hablar de esa bohemia parisina de los artistas que se movía entre Montparnasse y Montmartre. Así es. En 1959, la de La Habana también es posterior a la nuestra. Nosotros somos los primeros países que tiene Bienales y tuvimos como referente la Bienal de Venecia. La Bienal es, si fuéramos a definirla rápidamente, el retrato de lo que está pasando en el arte en ese instante. Podríamos llamar el arte contemporáneo, el arte de nuestro tiempo. Palabra que es subjetiva, es subjetiva. Yo siempre le digo a la gente, cuando no sepa qué decir en una conversación, tú puedes, para allá, para qué hables. Decir, eso es muy subjetivo, porque todo es subjetivo. Resuelve todo. Sí, si tú quieres decir algo, tú ves cómo estás opinando. Fíjate, por ejemplo, el término moderno. La edad moderna nace en el Renacimiento, que se cree el pagarela, banca. Por ejemplo, cuando tú dices que alguien está en bancarrota, era porque esos vendedores de letras, de pagarese, se sentaban en el Ponte Vecchio de Florencia, y cuando ellos no tenían solvencia, la policía les rompía la banca, porque era en un banco que estaban sentados. Estaban en bancarrota. Sin embargo, la edad moderna puede ser fines del XIX, y todavía hoy tú dices Museo de Arte Moderno, y entiendes que estamos hablando del arte actual. Yo me gustaría entrar en esta vigésimo novena edición. ¿Cuál fue el perfil, cuáles fueron los criterios que utilizó el Comité Organizador para seleccionar las obras a las que nos referiremos en breve, a las obras seleccionadas y a los artistas seleccionados? Se lo pregunto, porque venimos de una pandemia, ¿no? El año pasado, en el 2017, se realizó la Bienal. No, 15. Sí. Debió ser en el 17. Debió ser. Fíjate, cada dos años. Ajá. Bienal, cada dos años, cada dos años. No quiero entrar en consideraciones por qué se celebró y por qué no. Yo estoy citando mucho, cuando hablo de la Bienal, una frase muy trillada, pero que es fantástica, que se dice mucho y no se dice completa. Yo soy yo y mi circunstancia, Ortega y Gasset. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Nosotros entramos en agosto, porque a veces hay críticas injustas, que uno las oye. Primero, porque todos los certámenes producen críticas. Sí. Los que aspiran a, los que van a una Bienal son una cantidad inmensa y la mayoría ni siquiera es seleccionada. No es el comité que selecciona a nadie, es un jurado, donde hay un extranjero y dos dominicanos. Porque así lo dicen las bases de la Bienal, y nuestras bases son la Bienal que debió ser en el 17. Porque entendíamos, alguna gente dice, ¿y por qué la celebran ahora? Eso es atemporal. Bueno, ¿y qué tú quieres que no la celebremos? Le decimos a 300 artistas, escúsenos, llévese su obra. Yo creo que hubiera sido una catástrofe. Entonces, fue un acto de responsabilidad dentro de la circunstancia, porque yo soy yo y mi circunstancia. Había una pandemia, pero hay gente que en agosto, nosotros entramos en agosto el año pasado, nos decían, ¿celébranla en diciembre? Imposible. No, no, eso es imposible. Primero había que rescatar todas esas obras, ponerla en el lugar adecuado, y hacer un trabajo que se puede tomar ocho o diez meses. Sí, así es. Claro, porque las cosas no se festinan, pero lo otro es que había una pandemia, que todavía uno no sabe detalles del virus. Quiero aclarar al público, nosotros no abrimos la Bienal, perdón, pueden ir al museo. Ahí están las obras seleccionadas, no premiadas. No premiadas. El jurado de premiación va a trabajar en agosto, y en agosto 19 va a ser el gran evento que esperamos en Dios, lo esperamos en Dios, que esta curva baje y que sea un evento masivo. Así es. Hay artistas, mira, yo respeto mucho a los artistas, el artista es contestatario por su naturaleza, y debe ser así. Además, muchas veces el que no es seleccionado se queja. Sí, sí. Pero la mayoría no van a ser seleccionados. Y de esa selección que hay ahí, ahora mismo, de casi 300 sobras, 10 van a ser premiadas, 290 no lo serán. Entonces, la gente tiene que acostumbrarse que tú vas a un certamen a perder o a ganar. Que tú creas que el jurado no fue justo, bueno. Bueno, sucede en todos los certámenes. De todo punto de vista. De todas las artes, así es. Está dedicada esta 29ª Bienal Nacional de Arte Contemporáneo a don Orlando Menicucci. ¿Pudiéramos brevemente resaltar su figura y su rol en la historia de las artes plásticas dominicanas? Sí, Orlando ha pertenecido a grupos interesantes de arte contemporáneo. Es un artista que ha sido premiado en Bienal, es un gran amigo, es muy creativo. Y decidimos dedicarla a él a Bienal y hacer también una exposición, que no se debe mencionar, de José García Cordero y Chichi. Porque Chichi es un artista exitoso en París. Así es. Ha logrado tener, posicionarse incluso en precios. Entonces, son dos figuras importantes para nosotros. Ahora, a la par de esta Bienal, hay muchas actividades, incluyendo una que se va a inaugurar ahorita, perdón, que se inauguró el miércoles pasado. Que es en la Galería Ramón Oviedo, que la ministra desde que entró insistió, no solo en que se celebre la Bienal, y lo hemos hecho sin pausa. El comité se reúne un martes sí, un martes no desde agosto. Entonces, la ministra instruyó eso, pero también instruyó que se repusiera la Galería Ramón Oviedo. Que cuando eso fue convertido en oficina, el maestro se entristeció mucho. Y que está en la sede del Ministerio de Cultura. Mira, se inauguró este miércoles, vela a ver, con el debido protocolo. Claro, claro. Tu llamas. Sí. Y por cierto, la primera exposición fue de autorretratos del maestro Oviedo. Obras maestras. Que nos prestaron. Y ahora es de premios bienales. De premios bienales. Se llama Momentos Estelares de la Bienal. El momento estelares se lo cogimos prestado al más grande biógrafo de la historia, Stefan Zweig, con Momentos Estelares de la Humanidad. Las bienales. Me gustaría que entrara brevemente, arquitecto Gamal Michelin. Son, usted decía, un diagnóstico del panorama de las artes plásticas, las bienales. ¿Qué incidencia han tenido nuestras bienales, que ya van por 29, digamos, en el arte contemporáneo latinoamericano y caribeño? Bueno, fíjate, la primera bienal la celebramos hace 79 años. Y la verdad es que han engendrado verdaderas obras maestras que pudieran estar en muchos museos del mundo. No lo están porque nosotros tenemos que revisar muy bien nuestra política cultural. Yo te digo que hay muchos, yo te voy a dar un ejemplo rápido. Voy a caer en el tema tuyo. Porque el que va a la exposición que se inauguró el miércoles en la Galería Ramón Oviedo, va a ver el sacrificio del chivo de Legio Pichardo. Va a ver uno que va, uno que viene de Oviedo. Osama declara la edema, la niña domingo le dice... Tengo que dejar fuera gente porque hay muchas obras y no acabaríamos el programa con esto. Pero se han producido verdaderas obras maestras. Entonces, que fueron un retrato del momento específico. Eso es algo trascendente en cuanto a la bienal. Ahora, quiero aclarar algo. Llegamos al 18, hasta el 18 se recibieron obras en la gestión pasada. Hasta el 18. Nosotros entramos en el 20, pero no recibimos más obras. ¿Por qué no? Algunas gentes dicen, pero el mundo ha cambiado, sobre todo con el COVID. Sí, ha cambiado. ¿Pero tú crees que sería justo que un individuo que hizo un trabajo en el 17, en el 18, y lo lleva a concursar, venga alguien ahora y trata el tema del COVID y tiene ventaja? Claro. Fíjate, por eso yo soy yo y mis circunstancias. Hay cosas que no se pueden salvar. No se pueden salvar. Y decir, ah, pero la bienal es atemporal. Ese otro término que es relativo, subjetivo. Porque realmente lo que sí sería un agravio, que ya los artistas han sido bastante agraviados, sería decirles, llévense todo esto para su casa. Exactamente. A mí me llaman los artistas contentos. Yo fui seleccionado con ese orgullo. Sí. Te lo digo, recibo llamadas constantemente. Sí, sí, sí. Mire, tengo que hacer una breve pausa. No hay problema. Y regresamos en breve para que entremos en las obras seleccionadas, sus características y el jurado seleccionador, que no es el jurado de premiación, como usted explicaba. Amigos y amigas, estamos en la Gala Cultural conversando con el arquitecto Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de nuestro país. Regreso en breve. Amigos y amigas, como les comentaba, estamos en la Gala Cultural con el arquitecto Gamal Michelén, viceministro del Ministerio de Cultura de Patrimonio Cultural. Y ha estado imbuido de lleno en la organización de la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Arquitecto, a mí me gustaría entrar en los criterios. Usted dice, hay unas bases que están establecidas, ¿no?, y que fueron consensuadas. Pero su apreciación, ¿no?, como entendido en la materia de lo que se ha presentado en esta Bienal Nacional, en esta edición. ¿Qué hilo conductor encuentra en esas obras? ¿Qué hay de la tradición cultural latinoamericana, caribeña, la pandemia, pospandemia? Muchos artistas de las diversas disciplinas del arte se han expresado a través de su arte y han pensado la pandemia, digamos, desde su oficio, ¿no? ¿Qué ha encontrado usted como entendido en la materia, como profesor de Historia del Arte, de curador de innúmeras exposiciones, en esta 29ª edición? ¿Qué la definiría? Mira, no hay un arte que exprese la pandemia porque las obras se recibieron hasta el 18. O sea, que no había pandemia. Estamos en 2018. Este es otro mundo lo que estamos viviendo. Pero hay coincidencias raras en la vida. Hay obras ahí que parecen que tienen que ver con la pandemia. Y fueron entregadas, tú lo has firmado, 17, 18. Cosas de la vida. Te voy a decir algo extraño, por ejemplo. Ahora se inauguró que nuestra ministra, Carmen Guerreria, fue la comisaria de la Bienal de Arquitectura de Venecia. El año que viene es la Bienal de Arte de Venecia. Y Lidia León participó con un equipo de profesionales de primera categoría. Yo espero en Dios que se lleven un premio. Creo que sí, creo que sí. Porque sería la primera vez que suceda. La primera vez que suceda para la República Dominicana. Sí, sí. Es una Bienal de un prestigio mundial. Tú sabes que el curador, que siempre crea un concepto. Esa Bienal se interrumpió el año pasado por la pandemia. Pero el curador, antes de llegar al COVID, pone la frase conceptual de toda la Bienal. Y sabe cuál era la pregunta. ¿Cuál? Y ahora, ¿cómo viviremos juntos? Exactamente. Mira, mira que perfecta para la pandemia. Sí. Porque el mundo ha cambiado. Pero fue una coincidencia. Ahora, esa coincidencia resulta ser profética, escatológica. La cosa impresionante es que eso suceda. Exacto. Entonces, nosotros, fíjate. Y filosófica. Porque el arte es multidisciplinar. Es un diálogo de saberes y de sabiduría. Desde la sociología, desde la antropología, desde la filosofía. Mira, creo que quizá me salga del tema, pero todo es interesante. Porque tú acabas de decir una gran verdad. Como eso de que es dialógico el arte. Yo tuve una discusión con un profesor mío en el doctorado. Él, claro, es una persona muy preparada y mucho más preparada que yo. Era mi profesor. Pero eso fue una discusión que al final, para que tú veas, me lo juro en algo. Él me dijo, no tienes razón para nada. Pero lo explicaste muy bien. O sea, que por lo menos me aceptó esa parte. Yo le decía a él, porque él usó el término arte prehistórico. Yo le dije, profesor, en mi mente eso no existe. Dice, no hay arte prehistórico. Digo, no. Lo que pasa es que usted es historiador, escritor. Y el escritor se le metió en la cabeza que donde no hay escritura, no hay historia. Ese que pintó un bisonte en Altamira, dejó un registro histórico. El arte es un megáfono poderoso del pasado. Y le voy a decir algo más. Yo creo más en el arte que en muchos textos escritos. Qué sé yo si es verdad que César dijo, Alea y Acta es, antes de cruzar el Rubicón, la suerte es techada. O viní, viní y vincí. Ah, viní, viní y vincí. Sí, pero yo creo que sí que lo dijo, porque lo mejor es creerlo. Pero la historia tiene que estar llena de falacias y conjeturas. La historia se desvirtúa. Es más, tú cuentas un hecho que te pasó a ti y uno mismo lo transforma un poco, porque al final nuestra vida es una película y nosotros somos protagonistas. Por eso es que García Márquez dice en un libro, nuestra vida no es la vida que vivimos, es la vida que recordamos. Que recordamos, así es. Pero tampoco es la que recordamos, sino la que recordamos cuando la contamos. Cuando la contamos. La vida de uno es la que uno cuenta que es su vida. Y cómo la contamos. Y nos ponemos como héroes, somos todos héroes. Estuve leyendo sobre la Bienal en Noruega, por ejemplo, en Noruega, o la de México, que han preparado algo más que un programa de exposiciones. Aquí también, ¿no? Con proyectos en espacios públicos. Estamos frente a una nueva tendencia a nivel mundial en el desarrollo de las bienales. ¿Cuáles son las actividades también colaterales? Bueno, la exposición que se inauguró este miércoles tiene que ver con eso. La de García Cordero, Lidia León, que tuvo la cortesía, y está en el museo, la pueden ir a ver, de presentar una pieza que fue a la Bienal de Arte, de Arquitectura, de Venecia, que se llama Te Veo, Me Veo, que es espectacular. Es espectacular. Yo vi a los niños, uno ve a los niños los domingos, los sábados, yendo al museo y metiéndose en ese, porque es una instalación. Sí. Y se emociona, uno se emociona. Sí, así es. Esa es la tendencia, va a haber paneles de discusión. Ahí sí meteremos el tema del COVID, qué pasará con el arte, qué pasará con la subasta, qué pasará con los museos, con los espacios culturales. Tuvimos un jurado de primera categoría en la selección de Puerto Rico, como dicen los reglamentos, que hay un extranjero que no esté viciado con su excesiva amistad con los artistas. Exactamente. Trajimos a la doctora Irene Esteves Amador, una experta, reconocida en muchos países del mundo, la doctora Irene Esteves, y del país el maestro amable Sterling, que para mí es un prodigio como pintor, y a Plinio Chaín. Sí, ya ellos seleccionaron. Para agosto, que es la premiación, que esperamos en Dios que la pandemia baje y hagamos un acto masivo. Tenemos de Argentina... Una gran fiesta de las artes visuales. Es que la Bienal es la fiesta principal de las artes, y yo espero de verdad que de aquí en adelante sea 21, 23, 25, 27, que no pare. Tenemos de Argentina a Leopoldo Mahler, como jurado, y de aquí tenemos a Paula Gómez y al arquitecto Omar Ranciere, persona de mucho prestigio. Así es. Eso de Paula, Leopoldo es reconocido internacionalmente, y Omar Ranciere ni hablar. Son intelectuales. Ese va a ser el jurado de premiación. Y son pensadores. Bueno, muchas gracias. Esperamos a agosto, con todas nuestras expectativas de que cambiará la situación. Abogamos por eso, tenemos mucha fe, y podamos disfrutar esta 29ª edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales. Pero te invito a ti, e invito al público, con el debido protocolo y llamando al museo, que pueden ver las obras seleccionadas. El montaje es extraordinario, lo hizo Nelson Ceballos, que es un experto. Un experto. Así que, en lo que viene los días de agosto para la premiación y el gran evento, vamos a ver de qué se trata esto, porque hay un premio con lo del público, a discreción de ellos. A discreción de ellos. Yo, usted tiene un compromiso, en breve, me habían advertido, me hubiera gustado seguir conversando con usted, pero en su condición de viceministro de Cultura, pues tiene una agenda muy apretada. Agradezco profundamente, en nombre de todo el equipo de Cita Cultural, el que haya accedido a hacer esta conversación con nosotros. Muchas gracias, arquitecto. Encantada. Enhorabuena. Muchas gracias. Amigos y amigas, he conversado con el arquitecto Gamal Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de nuestro país. Hemos estado conversando sobre la vigésimo novena edición de la Bienal Nacional de Artes Visuales. Ha sido un gran honor que nos hayan acompañado en esta edición de Cita Cultural y que hayamos tenido esta conversación tan interesante y motivadora, a que nos acerquemos a cómo anda y a apreciar cómo andan las artes visuales en la República Dominicana y nuestra Bienal, que es nuestra. Un gran espacio para apreciar la calidad de nuestros artistas visuales. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima edición de Cita Cultural. Un gran honor. Un gran honor.